Y bueno mi gente, abajo en la descripción tendrá una página donde podrán conseguir muchos diamantes Lo único que tienen que hacer es entrar a la página, hacer clic en el enlace que están viendo Esperar unos segundos y luego en el enlace que les aparece aquí Llenar sus datos, seguir todos los pasos y listo Diamantes gratis para ustedes Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks Sean bienvenidos a un nuevo video informativo, interesante Y que por supuesto les va a gustar Como ya pudieron ver en el título, hoy en día el tema de los influencers de Free Fire y su comunidad es un tema muy cuestionado Un tema muy hablado y más aún con los últimos sucesos dentro de este Para entrar en detalles, el ser influencer de Free Fire es una gran ayuda para los creadores de contenido Ya que todos aquí saben cuáles son los beneficios y sin duda alguna son muy buenos El problema ahora es el poder mantenerse dentro del programa debido a ciertas reglas que hay que seguir Pero las cuales son fáciles de cumplir por sentido común gente Nadie en su sano juicio vendería hacks siendo influencer de Garena O nadie aprovecharía los bugs del juego para sacar contenido en su canal de YouTube Bueno, si hay algunos que lo hacen, pero en el fondo saben perfectamente que lo están haciendo muy mal Perjudican al juego y a su vez a la comunidad también Hay diferentes motivos como para que un influencer salga del programa Pero es un tema bastante largo de explicar Ahora, continuando con el tema, los influencers que verán a continuación tienen distintas versiones de los hechos Y así mismo me voy a basar en sus videos donde explican el por qué los sacaron Y así mismo poder sacar este top Así que si desean ver el video de cada uno de ellos explicando sus versiones Los links los dejaré en la descripción también Así que para el video del día de hoy les traigo un top de 5 creadores que fueron retirados del programa de influencers de Free Fire En fin, para no alargar más esta introducción Por mi parte no se diga más y vamos con la intro Empecemos este top con algo reciente y que a más de un seguidor del dejó en shock HGames, el personaje misterioso o más conocido como Tio H Es un youtuber bastante antiguo dentro de la comunidad de Free Fire Tanto así que su primer video público de Free Fire fue el 3 de marzo del 2018 Cuyo título es Guía para ganar en Free Fire Pasaron los años y se dio cuenta del potencial que tenía Free Fire en su canal Y así fue como de a poco empezó a adentrarse en este estilo de contenido HGames tiene un estilo particular el cual ha gustado a muchos Es por eso que con el pasar del tiempo pasó a formar parte del programa de influencers de Free Fire Y bueno, también pasó a ser una de las caras de Free Fire O sea, HGames representa a Free Fire Y así mismo, cada una de sus acciones y decisiones va a verse reflejado en su comunidad y en el juego también Con más de 6 millones de suscriptores, HGames ha marcado muchas tendencias Con diferentes estilos de video que son prácticamente diarios Sin duda alguna, una muy buena referencia para Garena Más de 6 millones de suscriptores, videos diarios de Free Fire de verdad Que un buen influyente dentro del juego Todo iba perfecto hasta que llegó el día Para el 6 de abril del 2021, HGames subió un video a su plataforma de YouTube con el título ¿Cómo tener el emote de Buya? El video llamó bastante la atención En el video el mismo explica perfectamente cómo se puede obtener el emote de Buya Y a su vez comenta que no es baneable, que es un error del juego y por ende Garena tiene la culpa En fin, este video causó polémica por dos simples e importantes razones Una, está más que obvio que si eres influencer de Garena Lo que menos debes de hacer es este tipo de contenido promoviendo el uso de bugs Y más aún, un bug donde la gente puede aprovechar y estafar a niños más pequeños Entremos en contexto mi gente El emote de Buya en nuestra región únicamente la tienen los influencers No es exclusivo pero tampoco es de uso público Así que si te encuentras a alguien en partida o en campo de entrenamiento y te hace el emote de Buya Automáticamente asimilas que es algún influencer de Garena Ya que nunca se te va a pasar por la cabeza que la persona que haga este emote de Buya Es alguien que está haciendo un bug Y ya sé mi gente que habrá mucha gente que dirá Pero los influencers se identifican por la B de verificado y por los banners Es verdad, pero recordemos que no todos los influencers tienen los banners y no todos tienen la B de verificado en sus cuentas Aparte, hay niños que no tienen conocimiento del tema y fácilmente pueden ser engañados por personas que se hagan pasar por influencers de Garena para pedirles su cuenta Y robárselas, así de fácil En resumen, no se puede justificar lo que él hizo, no se puede defender lo que él hizo Viralizó un bug del juego, cosa que es prohibido y las consecuencias fueron sacarlo del programa Aparte de que en su video él mismo muestra como un moderador de Garena le escribe para pedirle que retire el video de su canal Y bueno, ya sabemos que no lo hizo Y así fue como 6 días después para el 12 de abril HGames anuncia públicamente que fue retirado del programa de influencers Y ojo, al decir influencers me refiero a todos, no solo los youtubers grandes que tienen el derecho de proclamarse influencers No eres influencer, eres nada más alguien que está dentro del programa de verificados de Garena, de Free Fire No eres influencer, yo y los grandes, tú no Como siguiente puesto tenemos a un youtuber que a mi opinión personal ha ayudado mucho a la comunidad de Free Fire Con videos tales como El mejor jugador de cada país El mejor jugador de cada clan Y bueno, talentos ocultos también Y por si no saben quién es, estoy hablando de Capifree Un creador de contenido el cual se dedica a analizar youtubers, demostrar y dar a conocer a la comunidad de Free Fire Jugadores que están bajo la sombra de otros Tiene contenido muy variado y muy informativo también Uno de sus videos más populares es el mejor jugador de cada país Y su primer video público de Free Fire más antiguo es la mejor motivación de Free Fire del mundo Subido el 31 de julio del 2019 Se lo podría considerar un youtuber de la nueva escuela en esta comunidad Pero con bastante aporte también Y es por eso que para abril del 2020, Capifree anuncia públicamente que forma parte de los influencers de Garena En su video llamado, recibo un regalo de Garena Tres meses después de ser nuevo en el programa, lo sacaron Pero ahora la pregunta aquí es, ¿qué hizo para que lo saquen del programa teniendo tan buenos videos? Según su versión de los hechos, en su video comentó tener un problema con un administrador de la región Y como dato adicional hizo una consulta en el Discord de los influencers Preguntando cuáles eran los requisitos en BujaLive para ser streamer Y listo, 10 minutos después lo retiraron del programa Es algo bastante raro y a su vez nos deja con la duda de qué mismo pasó Porque como él comentó en el video, antes de sacarte del programa te dan una advertencia Y a su vez te avisan el motivo Pero en cambio, él salió de la nada Buscando una respuesta a este pequeño problema, llegué a la conclusión y es la siguiente Lo más creíble sería que lo sacaron del grupo tal vez porque mientras estuvo en el programa nunca le dieron un rol Como les había comentado en mi video pasado, los influencers se dividen en tres grupos Los que tienen 50.000 a 100.000 suscriptores Los que tienen de 100.000 a 500.000 suscriptores Y los que tienen más de un millón Tal vez a Capifree no lo incluyeron en ningún rol y lo vieron como algún youtuber infiltrado en el programa Es una suposición por cierto Es obvio que debe de haber una respuesta a esto, pero la verdad es lo que yo hasta ahora me imagino Y bueno, fue así como Capifree fue retirado del programa de influencers en octubre del 2020 Con tan solo tres meses dentro del programa Y bueno, para esta altura del video, creo que ya deben de estar esperando a una persona en especial Que por supuesto en la comunidad se armó una gran polémica cuando comunicaron su salida del programa Y para este puesto tenemos a Pan Les resumo rápido su paso por la comunidad y asimismo su contenido Para comenzar, el primer video de Free Fire público de Pan es en enero del 2018 Sin duda un video bastante antiguo y a su vez casi a los inicios de Free Fire Y bueno, el video se titula Esto es lo que pasa cuando se meten con Pan en Free Fire Por lo que he podido revisar, su contenido se basa más en ASMR y una partida de fondo La verdad, este estilo de videos es bastante relajante Todo iba bien hasta que llegó el día menos esperado por parte de Pan Inconscientemente y sin malas intenciones, Pan decide para estarle a su cuenta a Mr. Steven Todos hoy en día deben de saber quién es y la influencia que tiene dentro y fuera de la comunidad de Free Fire En resumen, para quienes no estén familiarizados con el tema Mr. Steven es considerado enemigo público de Garena y sus moderadores Por tener una opinión distinta al juego Para mediados de octubre del 2020, Pan decide prestarle la cuenta a Mr. Steven Quien hace directos en YouTube para poder mostrar un traje que Garena nos da con anticipación a nosotros los influencers El rumor de que Pan le prestó la cuenta a Mr. Steven llegó a los moderadores y fue allí donde tomaron la decisión de sacarla del programa Y a su vez de querer banearle la cuenta El problema se volvió tan grande que llegó a muchas personas en Free Fire La decisión de sacarla del programa y además banearle la cuenta fue algo que desató la furia de la guerrilla TC y jugadores de Free Fire en general A la final de todo se solucionaron las cosas y a Pan no le banearon la cuenta y simplemente la sacaron del programa Dándole la oportunidad de que más adelante pueda entrar de nuevo al programa Y como dato curioso en la versión de los hechos de Pan comenta de que si no le hubiera prestado la cuenta a Mr. Steven No hubiera sucedido todo esto, o sea por parte de los moderadores Eso quiere decir que si Pan le hubiera prestado la cuenta a otra persona el problema no hubiera sido tan grande Todo es simplemente por haberle prestado la cuenta a este youtuber De verdad que el caso de Pan sorprendió mucho a toda la comunidad de Free Fire Y como pregunta del día tenemos a ZTK Gamesplays que pregunta ¿Consideras que el juego ha cambiado para bien o para mal? Y bueno si nos ponemos a comparar gráficos la verdad se ha tenido un cambio bastante notorio Pasamos de tener gráficos de cartón con poco realismo en los movimientos A tener gráficos más vivos, más fluidez en el personaje e interacciones Por otra parte si nos ponemos a hablar de la jugabilidad La verdad el autoapuntado o sea el defecto se lleva el protagonismo Debido a que ahora está un poco más automático el juego a comparación de antes Que era un poco más impreciso el apuntado automático Pasamos de tener un juego regular a tener un juego más asistido gracias al defecto Y como conclusión el juego ha mejorado para bien y en otras ocasiones para mal Tanto en el pay to win en todas las armas que sacan Y por el lado bueno lo competitivo que se ha convertido Free Fire hoy en día Y ojo no quise tocar el tema de la comunidad porque ahí si me iba de largo Para este puesto tenemos a Gabriel ProGM El cual lleva subiendo contenido de Free Fire desde hace más de 3 años Cuyo primer video público de Free Fire fue para octubre del 2017 Imagínense la cantidad de tiempo que lleva En este caso Gabriel sube contenido variado de Free Fire y contenido random El motivo por el cual Gabriel salió del programa es debido a una regla clara dentro del programa Y se trata de vistas Tu canal debe tener el 10% de vistas de tu número de suscriptores En mi caso y como ejemplo si yo tengo 200.000 suscriptores El mínimo de vistas que debo de tener es de 20.000 por video El caso de Gabriel estuvo bastante claro e incluso lo explica en su video La poca cantidad de vistas en su canal fue motivo principal por el cual fue removido del programa Y es que poniéndome en su lugar es bastante complicado llevar siempre una buena cantidad de vistas en YouTube Y bueno fue así como Gabriel salió del programa de influencers para febrero del 2021 Y como último en este top tenemos a Maki Otro creador de contenido bastante antiguo en la comunidad Ya que su video público de Free Fire más antiguo fue subido el 28 de enero del 2018 Sin duda un creador bastante antiguo y respetado en la comunidad Ya que llevaba dentro del programa de influencers casi 3 años según sus palabras Su contenido también es bastante variado pero se centra más en el enseñar a jugar en Free Fire Ese contenido Maki nos comenta que era el que lo impulsó en YouTube Con el pasar del tiempo decidió subir contenido nuevo, contenido variado y no fue tan apoyado como él esperaba Aún así él siguió insistiendo en ese estilo de contenido y pasaron los meses y sus vistas empezaron a bajar Y así mismo como el puesto anterior fue sacado de la comunidad por su bajo rendimiento en vistas Así que para febrero del 2021 Maki fue retirado de la comunidad de influencers de Free Fire Y si mi gente bella estos han sido hasta ahora 5 creadores de contenido que salieron de la comunidad de influencers de Free Fire Me gustaría saber si conoces otros influencers que hayan salido del programa y desees que salgan en otro video La verdad que dentro de la comunidad hay gente que vale la pena que estén y otros que simplemente están de más No aportan mucho a la comunidad, no participan y a veces hasta no interactúan Pero bueno cada quien con su tema Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like, suscribirte a este canal si eres nuevo y sobre todo compartirlo con tus amigos Un placer haberles traído el contenido del día de hoy así que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video Adiós Adiós